La segunda pregunta, aunque no tiene nada que ver con el tema, me preguntaste sobre el adelanto de las investigaciones del lamentable hecho que ocurrió el día 3 de mayo pasado, donde muere el joven Armando Cañizales de 18 años de edad en el municipio Baruta del estado Miranda, específicamente en Las Mercedes. Desde el día de ayer, el ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, adelantó datos de interés criminalístico sobre este tema. Yo puedo decirles algunos aportes que han surgido en las últimas horas. Ustedes saben que, luego de practicar los exámenes forenses respectivos, se les trajo al cuerpo de la víctima una esfera metálica, comúnmente llamada rolinera, de plomo, un balín, balín o rolinera, de plomo. Fue que él causó la muerte de este joven, joven que enluta un hogar, miembro de la integrante del sistema de orquesta juveniles, Simón Bolívar. Para que ustedes vean hasta dónde llegan los llamados de la intolerancia y de la violencia terrorista de la derecha venezolana. Ustedes saben que el día de ayer el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas hizo la planimetría y se hallaron elementos de interés criminalístico. Entre esos, seis rolineras o balines, los plomos estos, que coinciden con el plomo que se les trajo a la víctima. Seis estaban en las adyacencias donde estaba ubicada la Guardia Nacional, conteniendo una manifestación de carácter violento. Y subrayo la palabra, no era una manifestación pacífica, era de carácter violento. Y a pocos metros estaba un grupo de violentos. Y esos seis plomos que se encontraron en las adyacencias donde se encontraba la Guardia, que coinciden, repito, con la que se les trajo a la víctima, coinciden también con un plomo donde, un plomo que se encontró cerca donde cae este joven asesinado. Los seis plomos que fueron hallados, se les practicó la prueba científica llamada iones de nitrato, para determinar si fueron o están impregnadas de pólvora y dio positivo. ¿Qué significa eso? Que esos seis plomos fueron disparados hacia la Guardia Nacional, con un arma no convencional, pudiese ser un arma de fabricación casera, chopo, comúnmente llamado chopo, como también pudiese ser de un arma de fuego. Pero de los seis plomos que se encontraron en las adyacencias donde estaba, porque así lo determina la planimetría, los testigos y los videos que se están recabando, estaban impregnados de pólvora, lo que significa que los disparos se dieron desde los grupos violentos hacia la Guardia. ¿Cuál es la hipótesis que más cobra fuerza? Que este joven abatido, o este joven que cayó ahí, se encontraba en la línea de fuego de los que estaban disparando hacia la Guardia Nacional. Bien sea de manera deliberada, provocó la muerte, o bien sea de manera accidental. Pero lamentablemente estaba en la línea de fuego de los que estaban disparando hacia la Guardia Nacional. Ahora vamos a seguir tras la búsqueda y la captura de los responsables de este repudiable crimen. Porque así como el muchacho lamentable que se incendió luego de provocar con un artefacto la explosión del tanque de una moto perteneciente a la Guardia Nacional Bolivariana y provocó quemaduras casi en el 80% de su cuerpo, también debo informar a toda Venezuela que fue capturado y está a la orden del Ministerio Público el ciudadano Jesús Juan Alvis Zambito de 42 años de edad, de profesión abogado, Jesús Juan Alvis Zambito residenciado en la Candelaria y es el presunto asesino de la señora Almelina Castillo el que lanzó la botella congelada. Ha sido ya capturado y está puesto a la orden del Ministerio Público. Almelina Carrillo, corrijo, Almelina Carrillo, ya está detenido, detenido y toda la planimetría, toda la investigación, el video que aparece de una torre adyacente donde sale el objeto e impacta en esta trabajadora humilde que salía a su trabajo ya ha sido detenido, como también vamos a capturar quienes asesinaron a este joven Armando Cañizales.